...que abarca objetivamente a todos los individuos, tanto en las sociedades tradicionales como en las modernas. El social, la forma de intercambio, con esta discusión que tiene, se considera como una cosa. Por ejemplo, el socialismo, el comunismo, el suicidio, el crimen, etc. Vas a elegir dos de estas bolillas y después me vas a decir con cuál te quedás para el examen. Bueno, tienes tiempo, tranqui, fíjate. El apéndice es un órgano que forma parte del tubo digestivo. Es una extensión que aparece en la región del ciego. Las preguntas serán muy puntuales. Son preguntas muy puntuales. Y era mucho material para saber. El lóbulo forma parte de la semilla, el fruto no. Ah, de... Acordiéndote pues, los doistes en el ar de la eyledging. Es una mujer muy buena. Porque son claros en la región. Son ar İns. Gracias por ver el video.